¡Oh! ¡Diamante! ¡Uh! 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 Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris, en un capítulo más de Cabrita Craft, como vieron en el capítulo anterior, pues nos quedamos aquí en esta mina, cabritas, y tengo miedo, la verdad, porque hay muchas cosas que descubrir aquí y pues, como ven hay bastante bastante peligro, pero lo que vamos a hacer, ah, miren, bueno, vamos a ir recogiendo poco a poco materiales de, déjenme ir por mi otro pico que la verdad estoy asombrado ¡Uy! 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 ¡No! ¡Error, error, error! Puede haber baja, baja debajo puede haber lava y me cago, eh, así de simple así de simple, así que tenemos que tener un poquito de cuidado ok, no hay nada por aquí perfecto, perfecto vamos a salir pero a la verga en chinga a ver, a ver, yo creo que voy a cruzar por aquí así que vamos a poner esta tapar esta lava por aquí ok ahora eh, me gustaría subir esa zona no sé qué puede haber por ahí ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué estás pensando, picores? a ver, vamos a tapar toda esta fucking lava ¡Ey! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que se me laggeó? No sé ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Venga acá, pendejo! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Calaca de mierda! ¡Fucking calaca de mierda! Tengo que tener cuidado, eh tengo que tener un poquito de cuidado a ver, vamos a seguir tapando esta lava porque quiero subir y me da miedo caerme sinceramente, eh me da miedo caerme pero a ver, vamos a ver si ponemos un bloque aquí bloque aquí bloque aquí y vamos a subir espero que no me bote ningún zombie ¡A la mierda! ya no tengo más, es en serio eso es justamente lo que les decía ¡Oh, qué calaca de mierda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que se quemó! ¡Sí, sí, 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 sí! a ver, a ver, a ver ¡Tranquilidad! vamos a intentar subir porque por aquí ya solo veo carbón y me queda mucho porque ver cabritas perdón si no comento bien, pero estoy la verdad un poquito ¡Ah, miren! ¡Un cofre! ¡Un cofrecito! ¡Oh Dios, oh Dios! es que escucho por todos lados los zombies no sé si ustedes pueden escuchar vamos a intentar tapar esto porque si me caigo me mato sin más a ver iluminamos esta zona iluminamos esta zona por aquí por acá a ver, vamos a ver qué tiene este cofre ¡Ah, mierda! una espada de oro daño 4 nada del otro mundo un pantalón que lo va... ¡Oh! silla de montar esto sí cabritas esto sí me interesa silla de montar bueno perfecto perfecto muy bien a ver, vamos a... ¡Ah, miren! allá hay otro cofre ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿De dónde cae? ¿De dónde cae? ¿Que hay un spawn por aquí o qué? ¡A la verga! Sí, 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 sí yo creo que hay un spawn aquí en la parte de arriba vamos a ir por este cofre de acá miren más lápiz lazuri ¿Qué había aquí? ¿Lo rompí? ¿Es en serio? ¿Un cofre sin más? ¿O no lo abrí? ¡Qué pendejo! Bueno, no lo sé vamos a coger más de esto que me da bastante experiencia casi ya tengo 30 niveles pero es imposible porque todavía no tengo mis librerías y pues las voy a perder ¿verdad? porque no creo que sobreviva hasta eso vamos a seguir cogiendo esto por aquí vamos a ver por aquí ya creo que vine ya pasé no sé no me acuerdo uh, tenemos oro aquí tenemos oro cabritas tenemos oro perfecto 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 uy, 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 uy gajo de zombies gajo de creepers de todo un poquito por aquí vamos, vamos con paciencia con paciencia muere, 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 muere muere, muere, muere creo que hay un spawn ahí, mire viene el arquero el arquero el arquero el arquero es el más peligroso aquí estos casi no vamos a comer vamos a comer vamos a comer me caen del suelo del suelo del cielo estoy cagado así, así, así así venga, venga venga, venga venga, venga perfecto perfecto miren aquí vamos a coger esto este iron es importante es importante lo que no he visto ahí tenemos otro creeper lo que no he visto es diamante cabritas subir por aquí aquí tenemos más iron pero lo que yo quiero es diamante ya en qué capa estoy déjenme ver dónde dicen las capas capa 25 creo que dice bueno, la verdad no lo sé dónde se ven las capas estoy medio medio apendejado por esta cuevota a ver a ver a ver, a ver, a ver quiero coger esto se puede, ¿verdad? ay, pero no me deja vamos a ver qué hay por aquí no hay nada un cofre sin más a ver, a ver, a ver a ver, a ver ya solo veo carbón esto qué es? reston, ¿verdad? esto es reston sí señor escucho zombies escucho zombies vamos a iluminar esta zona es uno solo es uno solo venga, venga, venga por acá aquí hay más oro lápiz lazuri pero hay muy poquito oro no, miren, miren, miren por hablador tenga compañero sí señor muy bien muy bien esta cueva yo creo que es diamantito nada más me falta diamantito y estamos completos compañero venga por aquí vamos a ver salimos de aquí aquí ya no hay nada así que regresemos por aquí ojalá no me pierda la salida no me pregunten cómo la voy a hacer porque de hecho ya estoy perdido esta zona no he venido por aquí no he pasado qué es de eso qué es de eso qué es de eso iron pues vamos a seguir cogiendo todos los recursos cabritas todos los recursos pero bueno ahora sí comentarles cositas en los últimos capítulos los he tenido que grabar pues de corrido porque por tiempo pues no he podido hacer como lo estaba haciendo los días a ver vamos a hacer una mesa de crafteo sin más y necesito necesito hacerme más antorchas pero hacerme más antorchas pero ya pero ya yo creo que con esto basta ¿verdad? tengo 15 tengo esto por aquí sí de hecho con esto es suficiente perfecto entonces como les decía cabritas aquí ya no hay nada ah mire seguimos bajando seguimos bajando no pues aquí ya no hay nada solo hay esto he tenido que hacer los capítulos así de corrido porque por cuestiones de trabajo y tiempo pues me ha tocado grabarlos así y no he podido leer sus comentarios así que espero cuando ustedes están viendo esto lógicamente para ustedes va a ser normal pero para mí no aquí no hay nada a la mierda zombie espero que la estén pasando bien que la estén disfrutando tanto como yo para aquí más iron o sea iron tenemos en cantidad ahora mismo no sé cuánto tengo pero yo creo que voy a tener más de un stack ya stack se dice verdad stack porque iron si lo tengo bastante miren de hecho por aquí todo esto es nuevo es que para inspeccionar esto necesito tres años para inspeccionar la mamá de las cuevas la mamá de las minas es esta cabritas ay 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 a ver cogemos esto por aquí vamos por acá por acá tenemos más tenemos mucho iron mucho iron pero bueno eso es eso es bueno porque necesitamos bastante de esto no sé cuánto tengo ya pero yo sé que tengo bastante también ya voy a ver en el inventario vamos a iluminar esta zona por aquí aquí también tenemos resto a la mierda a la mierda tenemos resto para qué nos sirve no lo sé ustedes me lo irán poniendo en los comentarios para qué sirve el resto pero lo que sé lo poquito que sé es que es como para hacer mecanismos cosas automáticas de hecho por aquí podemos salir vamos a irnos por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver mecanismos cosas así automáticas yo creo que es para eso lo que sirve el resto esto por aquí por acá quiero diamante puta madre arriba como que hay un spawn escucho las arañas en la parte de arriba quiero diamante cabritas quiero diamante tenemos que conseguirlo laminada no es lo mío pero tuvimos suerte tuvimos suerte encontrar la mamá ah miren más la azuri ya me estoy cabreando de este material lo que quiero es diamante voy a estornudar maldita ser ay qué rico esa estornuda dios gracias salud ay perdón lo siento cabritas sepan disculpar pero no es imposible aguantarse el estornudo nunca lo he conseguido es que a mí me encanta estornudar de hecho creo que en 3 4 videos me pego unos estornudos pero la mamá de los estornudos tenemos ya 30 niveles cabritas puta madre si tú ah miren más iron por aquí si tuviera ya pues las librerías y la mesa todo eso para a ver no te arriesgues pendejo porque yo te a ver de hecho miren aquí hay lava y si picamos tengo un pico bueno me puede hacer una mesa de crafteo sin más miren para acá abajo ok no hay nada eh me está dando ganas de picar eh irme para abajo todo porque en teoría me dijeron que cuando hay lava cerca siempre hay lo que sería eh diamante verdad así que vamos a picar vamos a picar cabritas vamos a picar a ver como nos va tenemos que conseguir algo de diamante aunque sea para una fucking espada vamos a poner una torchita por aquí porque necesitamos si o si una buena espada para que nos dé mayor seguridad voy a coger todo esto por aquí escucho agua por aquí escucho agua sigue picando para abajo vamos 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 cabritas que me donde encuentro diamante no miren 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 ya esto ya creo que cuando sale esto significa que ya se acaba estamos en la capa más baja verdad entonces lo que voy a hacer es como por aquí seguir recto así sin más vamos a ver vamos a ver cabritas esto es minar al opícuris eh yo no tengo ni puta idea como es se mina pero vamos a ver esta mierda da bastante experiencia a ver de resto que no falte eh resto tenemos bastante lo que necesitamos es diamante puta madre diamantín diamantín por favor por favor estoy escuchando cosas indeseables agua por aquí es verdad a donde salí mierda ay 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 creo que hay un spawn en la parte de arriba pues no donde estoy a ver salí por aquí verdad vamos a salir por aquí diamante puta madre estoy aquí de nuevo pues no no lo conseguimos absolutamente nada por aquí vamos a poner una antorchita y vamos a seguir agarrando este iron que a la final nos podemos eh no sé para qué a ver el iron para hacer las herramientas eh armadura hasta tener la de diamante que más se hace con el iron yo creo que nada más verdad lapislázuri creo que es para los encantamientos pero tengo para regalar pero bueno nos vamos a llevar todo ya que estamos aquí hay que aprovechar cabritas la salida de esta mina así no sé cómo la voy a hacer eso sí no tengo ni puta idea a ver vamos a seguir vamos a seguir zombie por aquí venga 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 muere 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 perfecto 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 escucho muchas arañas pero no tengo ni fucking idea dónde dónde estoy me parece que por aquí ya he venido arriba hay arañas aquí me las escucho a la mierda la mierda a la mierda a la mierda me envenenó pero tranquilos 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 no vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí a ver por aquí no hay nada vamos por aquí que hay agua por acá no hay nada así que venga por aquí a ver quitamos esto quitamos esto necesito encontrar ya aquí ya estuve ¿verdad? sí por aquí subí ¿y esto qué es? un creeper pero está atrapado por las por las arañas viene el zombie viene el zombie a la verga a la verga voy a pillar voy a pillar a la verga a la verga a la verga a la verga dos corazones dos corazones dos corazones dos corazones a comer 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 no putas madres puede ser que lento que soy Jesús yo sabía que esto me iba a pasar, yo sabía, yo sabía, yo sabía, y aparezco en la puta madre, ay, la mierda, no puede ser, Jesús, o sea, no puede ser, es que, ¿por qué no me avisaron que me faltaba comer, maldita sea, Dios, todo lo que tenía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, vamos a ir rápido, 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 creo que era por acá que me fui, mierda, 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 no puede ser, no puede ser cabritas, no puede ser, y vieron, a ver, ahora que me de acuerdo, me levanté, y no estaban mis, ¿cómo se llama?, me vuelvo como lento, ¿por qué?, mis, ¿cómo es mis aldeanas?, eso no me gusta nada, ¿eh?, eso no me gusta nada, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, corre, 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 mis cosas, mis cosas, mis cosas, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no puede ser, qué muerte para estúpida la mía, a ver, ¿dónde está?, ¿para dónde era?, yo creo que me fui por aquí, déjeme ver el mapa, ahí, sí, sí, estoy yendo bien, porque dije la lava, y la lava es todo, ok, cabritas, ok, puta madre, y me mato un zombie, la experiencia no me importa tanto, porque, o sea, al igual la iba a perder, pero lo que me cabrea, cabritas, es cómo fucking vamos a hacer para entrar en esa cueva, yo no me acuerdo, a ver, miren, ahí está la lava, sí, y por aquí debe haber un hueco, por el cual entramos, a ver, a ver, no, por aquí había un hueco, yo no, eso, sí señor, por aquí, exactamente, aquí dejé las antorchas para saber que era por aquí, uy, uy, Dios, 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 mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, lo más importante, son mis cosas, hijo de, fuck you, 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 oh, miren, mis cosas, oh, oh, mis cosas, 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 la espada, la espada, la espada, ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Dios, protégeme, por favor Mis cosas, mis cosas, mis cosas Dime que tengo todo, dime que tengo todo Dime que tengo todo, tengo que comer ya Tengo que comer ya Medio corazón, medio corazón, medio corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quita esto Hay que coger A ver, a ver, a ver, esto por aquí Esto por acá Esto por acá, esto por acá Dios mío, que no me maten, que no me maten Que no me maten, que no me maten ¡Oh, Dios! Las cosas es lo que más me importa El resto de la experiencia, como les digo Pues no ¡Qué suerte tuve, Dios mío! ¡Qué suerte tuve! ¡Puto zombie de mierda! Y lo peor que lo vi No sé si ya irme de esta cueva A ver, vamos a llevarnos lo más De iron posible Y el puto ¿Cómo se llama? ¿Diamante? Nunca lo encontré Nunca lo encontré A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Por aquí Puedo salir, ¿verdad? No, no, a ver, yo vine por acá Vine por acá Por acá vine yo Pues sí, señor Porque dije, ahí están mis cosas Así que me imagino Que la salida Ahora sí, hijo de tu madre Ven acá ¡Ven acá! Grande, pico ¡Oh, diamante! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Dios! No puede ser Estoy emocionado ¡Dios! Viene un creeper Viene un zombie Vienen todos Estoy emocionado Estoy emocionado Tranquilos, tranquilos Tranquilos A ver, déjeme comer Vamos a tener que curarnos Vamos a campearle aquí Vamos a campearle aquí Vamos a campearle aquí Vente, puto zombie Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que pille Eso Experiencia por aquí Diamante, Dios Diamante, diamante, diamante Sí, señor Sí, señor Sí, señor Los pymes ¡Oh, oh! No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver, tranquilidad Vamos a perder los diamantes ¿Por qué no se pone? ¡Oh, Dios! Es que no puedo coger los diamantes Bota la porquería, Picuris Bota la porquería Eso Vengan a mí Vengan a mí Sí, señor Sí, señor Ahora Lo que necesito hacer es La retaguarda Estamos bien No pasa nada No, 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 no ¿Cómo cojo este diamante? Señor Es El fucking problema Ay, Diosito lindo Porque aquí tenemos ¿Por qué no puedo poner piedra? ¿Qué esta piedra no me deja? ¿O qué Puto Pasa Bueno Vamos a coger el A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Uy! 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 No, me la voy a jugar A ver Tranquilo Vamos a hacer esto así Vamos a poner esto así Y voy a coger Me la tengo que jugar, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, a ver, a ver Ahora este, ahora este Mi retaguardia ¡Uh! ¿Qué es eso, Dios? ¡No mames! Vienen por mí, vienen por mí A ver, picuritas, concéntrate Qué grande, picuris, qué grande, picuris Qué grande, picuris Tranquilo, 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 hay agua Tranquilo, 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 tranquilo Vamos a tapar esto rápido, rápido, rápido Porque me van a chingar a mí mismo aquí Lo estoy viendo, lo estoy viendo A ver Eso es un hombre lobo, qué puta madre es ese Yo creo que en esta capa es donde están los diamantes A ver, a ver, a ver ¿Dónde están mis antorchas? ¿Dónde están mis antorchas? Puta madre es que escucho cada pendejada Y me asusto como no tienen idea Vamos a iluminar, vamos a iluminar Rápido, rápido Está la calaca de mierda Y yo creo que a esa altura es lo que tengo que comenzar a picar y buscar diamantes Sin más, ¿cuánto vamos de vídeo? 22 minutos No, así no, picuris, porque donde hay lava abajo Te chingas, pendejo Ok, venga A esta altura deben estar los diamantes Así que lo que vamos a hacer Vamos a irnos de aquí directo, directo, así Sin más, sin más, sin más Vamos, en busca de... ¿Cuántos diamantes tengo? 5 diamantes Vamos, 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 vamos Mierda, escucho aquí, pero Es que me da miedo que me maten Y después de lo conseguido A ver, antes de... Antes de... Vamos a hacer aquí... Tengo mesa de crafteo ¿No tengo mesa de crafteo? ¿Es en serio? A ver, vamos a hacernos una mesa de crafteo Cabritas, cabritas, porque ya se me va a acabar Mi pico ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? Eh, pues este pico ya no sirve Y esto por aquí Esto lo ponemos aquí Palos, palos, palos Dime que tengo, palos, dime que tengo ¿Es en serio? Palos por aquí Ok Eh, una hacha Vamos a hacer una hacha Una hacha, una hacha Dos hachas, de hecho Vamos a hacer Dos picos No hachas, pendejo Y esto en vez de los huesos, ya Vámonos, vámonos, vámonos Estamos, estamos, estamos Ok Voy a... Ah, no, no, sí tengo comida Tengo que estar atento con la comida Porque por ese motivo morí Lo que me preocupa Y no sé si ustedes se dieron cuenta Es que cuando reaparecí mi cama En la casa No estaban mis compañeras Mis posibles mujeres Y no sé por qué Solo que había dejado yo la puerta abierta Y algún accidente haya pasado Pero... No, no, no entiendo No entiendo, cabritas No entiendo Venga, venga, venga Vamos, vamos Entonces, piseos desde mi nada Pues yo sé que son un poquito Aburridos Pero no hay más, cabritas Estamos consiguiendo lo que buscábamos De momento hemos conseguido oro Bastante iron Carbón Diamante Lapis lazur y resto Bastantes materiales que puedes decir Son importantísimos Y me gustaría Que hubiera más fucking diamante Más diamante Es lo que estoy buscando ahora Porque donde encuentras algo Tienes que seguir O sea, tienes que seguir Tienes que seguir insistiendo Y ahí hubo diamante Pero por aquí Yo creo que ya no va a haber diamante A ver Tenemos por aquí Esta pendejada Del resto Ok Puta madre Arañas de mierda Me suenan en la oreja A ver ¿Dónde estoy? Ya no sé ni dónde estoy Vamos a salir Vamos a salir de aquí Yo creo que A ver, pícoles Piensa Lo quisiste Está muy bien Y en teoría Si me voy de aquí ya Tengo que irme a mi casa A ver Oh, 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 oh Puta, me pongo nervioso Mierda Me pongo nervioso A ver, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Putas arañas de mierda Ya quiero subir Ya quiero irme de aquí Porque estoy aquí Corriendo Mucho Mucho peligro A ver Lo que voy a hacer es No me la voy a jugar Tenemos hasta obsidiana aquí Lo que no entiendo Es por qué no me deja poner Miren, por allá tengo oro Tenemos oro No me deja poner Sobre la lava Por aquí debe haber diamante Me dijeron que donde hay lava Hay diamante ¿Dónde estás, hijo de tú? ¿Y ese material verde qué es? ¡Hala mierda! De un Lechazo Te quemas, puto Te quemas Perfecto A ver Vamos a avanzar por aquí A ver Por aquí Esto por aquí Perfecto Esta cueva Me está encantando Cabritas Y perdón Si me quedo callado Pero estoy anodada Anodadado No sé pronunciar las palabras Soy medio tartoso Sepan disculpar A ver Por aquí Por aquí Vamos a subir Vamos a seguir Ese material ¿Qué es? Eso verde de ahí A la verga Chinga, chinga tu madre Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Miren, miren, miren Ay mierda Pero me caigo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto de aquí ¿Qué es? ¿Fuck? ¿What? ¿Eso es todo? ¿No hay más? No, arriba hay más Arriba hay más Pero lo voy a coger A ver No, esto no Esto de aquí Ah, ese es esmeralda 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 Bueno, la vamos a llevar Igual necesitamos No sé para qué Pero creo que para los aldeanos Para Para intercambiar cosas No lo sé Pero la vamos a llevar Ok, perfecto Y vamos a seguir Por acá Nuestro destino Nos lleva hacia acá Chinga tu madre Chinga tu madre Pendejo Vete a la lava Tenemos que tener Mucho cuidado Porque ahora sí Si pierdo todo Lo que tengo Meto un tiro Pendejo Lo minamos de esta zona Lo minamos por aquí Por aquí Y por aquí Dios A ver Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué es? Un mini zombie Vente, pendejo Vente, 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 vente Vente acá, vente acá Perfecto A ver, déjenme Voto la porquería aquí En esto de lava A ver La porquería Las flechas me sirven Las vías De pronto me pueden servir Para algo Esto no me sirve Este carrito me puede servir Espada de oro Esto no Esto no Esto no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Piedra Y yo creo que nada más A ver Vamos por acá Vamos a iluminar esto Voy a comer Porque esa fue mi falla Hace rato Y no quiero cagarla Por aquí ya no hay nada Ok, salimos Venga, venga, venga Vamos Con mi espada en mano Porque si no Nos sorprenden Déjenme organizar esto Porque Ok, perfecto Vamos a poner una Antorchita por aquí Cabritas Otra más por acá Tenemos bastante aero Necesito bloques Bloques, bloques, bloques Ok Estas corrientes de agua No me gustan Porque lo que hacen Es cagarte la vida Porque no puedes avanzar rápido A ver cabritas No, y aquí ya no hay nada más Tan poquito de aire No sé Pero estoy como que picado Quiero más Quiero un poquito más de De iron De iron No, de diamante Perdón, diamante Es que estoy tan cerca Yo sé que por aquí debe haber Pero no sé qué dirección tomar Yo sé que ustedes me deben estar Mandando la mierda Me deben estar diciendo Pero pendejos Si lo tienes ahí Tienes que picar ahí Yo lo sé Yo lo sé Y les entiendo La desesperación que les da Pero es que Soy un noob Soy un Por aquí no fuimos, ¿verdad? Vamos a llevarnos Todo el fucking iron Que vamos encontrando Miren, aquí hay bastante iron ¿Qué es eso? Aquí hay bastante iron Vamos a cerrar esto Para que Venga, venga, venga Ya, perfecto Para poder coger tranquilamente Y en paz el iron Dios mío Espero que salga vivo De esta cueva nada más Créanme que me asusté Yo creo que ya se va acabando El episodio Cuando me mataron Porque fuck O sea, todo lo que tenía Todo lo que me había costado Imagínense Para morir como pendejo No hubiera sido tan justo Que digamos A ver Ay, no, 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 no Oh fuck Oh fuck Cuidado te caes Cuidado te caes Cuidado te caes Ok 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 Perfecto Ay, mierda Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Exactamente Perfecto Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado La lava picuritas Pues bueno cabritas Yo creo que le dejamos Este episodio hasta aquí Espero que les haya gustado La verdad Estoy nervioso Ay, me sigue embugueada Mi cara No sé por qué ¿Qué pasa? Pero bueno cabritas Estoy nervioso la verdad Porque lo que necesito Ahora es salir de esta puta cueva Y ya ir a depositar En nuestros baúles Todo lo que hemos recolectado Cabritas Que la verdad Son bastantes cosas Que tenemos Pero bueno Espero que les haya gustado El capítulo de hoy En Cabrita Craft Y nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Que en verdad No cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós